hoy queremos reemplazar el sofit y la fecha de esta casa estamos haciendo una edición el cual estamos cambiando todo el techo y le estamos trayendo el drip edge o el borde del techo blanco creemos prudente que lo mejor sería cambiarles el sofit y la fecha por blanco también lo primero que tenemos que hacer es empezar a remover el el sofit viejo ustedes ven acá tiene unas puntillas puede tener unas puntillas unos unos tornillos no es no es no es sale para abajo es duro para abajo ahí lo metes ahí le vas sacando las puntillas también para que no estorbe de res hemos quitado toda la parte vieja de este tramo y ahora vamos a empezar a poner el J Channel en un canal que va un pedazo de metal que va contra contra la pared como esta que está acá recientemente se puso este solo que vamos a hacer es que lo vamos a pintar pusimos un tape por abajo y ahora vamos a pintar ah 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 ahora cogemos el J Channel y le abrimos orificios para facilitar los tornillos los tornillos que le vamos a poner contra la pared alrededor de unos 18 pulgadas ah 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 y ahora vamos a estar poniendo lo que es el sofit, el sofit que vamos a estar utilizando son estas piezas que vienen en paquetes de 25 si no mal recuerdo, éstas tienen una dimensión de 16 pulgadas y hay que ir cortando, son perforadas, tiene tres costillas que la hacen más fuerte y lo que hacemos ahora nosotros es que medimos la distancia que hay desde el J-Chan hasta la parte exterior del 2x4 y la comenzamos a poner con presillas. Para esto vamos a estar usando una presilladora Rigi, esta es la que uso yo, las presillas que vamos a estar utilizando, yo las compré en Bon Depot, o en Loss también las hay, esta es para una pistola de 18 gauge y esta específicamente es de un cuarto de espesor y una profundidad de 7 octavos, esto es lo que es prácticamente una pulgada es lo que penetra, no necesitamos mucho puesto que el espesor del gauge del metal de la fecha del sofit es bien finito. Lo primero que hacemos ahora es medir qué distancia hay desde acá desde el J-Chan hasta el extremo del 2x4 y le reducimos alrededor de un octavo o un cuarto de pulgada, en este caso tenemos 17 3 cuartos, vamos a hacerla con 17 y media y podemos ir cortando dos o tres pedazos y ir comprobando a continuación. Estamos 17 y media en esta en esta dirección desde el extremo hasta acá y vamos avanzando entonces ahora 16 pulgadas, esta es la distancia que tiene esta sofit. Bueno, ya habíamos empezado ayer, esta es la continuación, esta parte que está aquí, hay dos partes dentro del, este perfil tiene dos partes, una donde entra y esta es la parte que entra acá, así que nosotros vamos en esta dirección, lo que hacemos ahora venimos, la ponemos aquí en el J-Chan, la empujamos hacia atrás, la metemos dentro del espacito que hay, hacemos que esté bien paralela acá y le ponemos unas presillas, dos acá y ahora continuamos en esta misma dirección. Muchas gracias. Facebook Bueno, ya sabes? Bueno... k OK k ! snake rier bien bueno y ahora pasamos a la parte de después de haber terminado ya de poner todo el sofit como ustedes ven acá todo el sofistará colocado en toda esta sección ahora pasamos a la colocación de la fecha o la parte de la fase que es esta pieza que está aquí en este caso tenemos las trozos o las fechas de 2 x 4 son necesitamos una de 4 pulgadas y existen varios varios tamaños existen de 2 x 6 de 1 x 6 de 1 x 8 en este caso como tenemos una fecha de 2 x 4 es la que tenemos que poner la 1 x 4 4 pulgadas de altura 2 x 4 y y y y A ver, vamos a volver a ver. Vamos a ver. Bueno, y de este modo terminamos con esta sección de la fecha y el soft. Esperamos que les haya servido este video para bien. Los vemos en el próximo video. Hasta luego.